Atención creadores de LittleBigPlanet, el segundo concurso de contexto de LVP3 ya está aquí. En este video les traigo toda la información que nos ha llegado del video de BlazingBictini, el youtuber de LVP y Mark Hall, el diseñador de niveles principal de SumoDigito. Muy bien, al igual que en el primer concurso, los participantes deberán crear un nivel a través de una plantilla o layout hecho por Mark. El tema general del concurso gira en torno a un hecho de la mod historia de LittleBigPlanet3. A lo largo del juego, Sackboy debe encontrar unas canicas para invocar a los héroes de Bancom, Otsok, Toggle y Scoop. Otsok y Toggle tienen tres canicas para encontrar, mientras que Scoop solo tiene dos. Tú tendrás que decidir dónde está y en qué lugar se ambienta el nivel de la tercera canica. Tal como en el primer concurso de contexto, tendrás que decorar la plantilla de Mark con una temática inyección. Aún así, se les dará más puntos a los creadores que consideren la laguna de Bancom como punto de referencia del nivel. Teniendo esto en cuenta, Blazing Victini nos recuerda que la laguna es un lugar veneciano, surrealista, aéreo, teatral, medieval y náutico. Así que el nivel puede tomar inspiración de esos temas. La mecánica de juego del anterior concurso eran burbujas que lanzaban a Sackboy. En esta ocasión, la mecánica de juego implica zonas de gravedad que desactivan la gravedad siempre que Sackboy permanezca dentro de ellas. Para encontrar el nivel con la plantilla, pueden buscar el perfil HALM3, el hashtag LBPCS2 o Context Contest en el buscador. Cuando lo encuentres, pulsas cuadrado en el nivel, le das a copiar y empiezas a crear tu nivel ganador. A pesar de que crear un nivel ambientado en la laguna de Bancom te sume puntos, la temática puede ser de cualquier cosa y esto incluye los DLCs. Aún así, Mark explica que hay que tratar de evitar DLCs con derechos de autor como Marvel, Nickelodeon y todas las cosas de Disney. En la plantilla, Mark Hall explica que los niveles serán puntuados según creatividad, originalidad, personaje, contexto de la mecánica y relevancia de la laguna de Bancom. Habrán dos categorías de ganadores. La primera será para el mejor uso de la plantilla, es decir, el usuario que presente la mejor decoración y ambientación del layout de Mark. El segundo será para el mejor nivel original, es decir, el usuario que presente un nivel completamente nuevo, sin la plantilla, que tenga la temática de la tercera canica de su grupo. Ambos ganadores obtendrán la corona y la gorra rara de LVP, los disfraces más exclusivos del juego. Además, tendrán la oportunidad de entrar en las selecciones de equipo de LittleBigPlanet 3. Los demás finalistas, que supongo que serán los segundos y terceros mejores de cada categoría, ganarán el disfraz de la gorra rara. Teniendo todo esto en mente, para participar debes publicar tu nivel con un ícono, un título, el hashtag LVPCC2 junto al título, una descripción y asegurarte de que el nivel no sea copiable para que nadie robe tu trabajo. El concurso comenzó el viernes 18 de noviembre de 2022 en honor al octavo aniversario de LVP3 y terminará el 1 de febrero de 2023. Por lo tanto, tienen exactamente dos meses y dos semanas de plazo para publicar el nivel. Muy bien, eso es lo más importante que deben saber sobre el segundo concurso de contexto de LittleBigPlanet 3, la canica perdida. Si quieren informarse sobre más concursos en un futuro, suscríbanse, denle like al video y comenten qué les pareció. Mucha suerte para todos y nos vemos en la próxima. Chau, chau.